Recordando tiempos pasados y diciendo, bueno, a ver, era un taxista. ¿Te acuerdas de eso, no? De que estábamos hablando hoy. Cómo había cambiado la tecnología. Se recordaba su y lleno en el 75, por ejemplo. Dicen, en una par, lleno en una par y tocaban con lo que podían en el 75. Pensar que ahora, para un mismo recital, parecido a eso, todo lo que se impone tecnológicamente. Entonces yo me pregunto, ¿fuiste al país del norte? ¿Esa tecnología es necesaria? ¿Está ahí al servicio del que toca? La gente lo pide, en el Ritz se sonaba todo. ¿Cómo funciona esto de la tecnología, estando en el centro de la cuestión? Mira, yo creo que la tecnología, o sea, aquí no estamos tan mal en cuanto a tecnología. Por ejemplo, el Ritz sonaba como sonaría el Grand Rex. Quizás un poquito mejor que con un psss más y un boom menos. Pero, no sé, estaba pensando, por ejemplo, en el Ration, ¿no? Dos tipos en el escenario, una computadora, un tipo, y la gente, no sé. Sí, la tecnología es un instrumento. Es un instrumento, está ahí. Dije como la ideología, pero... La ideología lo hablamos otro día en La Paz. ¿Vas a grabar en Estados Unidos o vas a grabar acá? Porque tampoco hay grandes diferencias, ¿no? ¿O sí? No, hay grandes diferencias, pero no de la tecnología, sino de mentalidad, de muchas cosas. De tecnología también, pero yo creo que yo no soy muy, así como, tecnológico. O sea, me gusta que los discos suenen bien. Para eso hace falta una cierta tecnología. Pero no soy así, tipo... O sea, estoy en la última, de la última, de la última. Voy a grabar un poco acá y un poco allá. Dijeron que como latino eras uno de los que más se parecía a ellos. Esto lo leí en una de las críticas. ¿Eso es un piropo o no está bien? ¿Cómo lo sentís eso? Yo no leí tan textual. Como latino es uno de los que más se parecen a nosotros. Nos parecemos bastante más como a Europa o a ellos que a otros pueblos de Latinoamérica. Sin esto ser... Para nada, pero yo era tío, porque eso lo estamos pagando caro. Bueno, si lo estamos pagando caro. Pero yo crecí escuchando a los Beatles, a Bob Dylan, a Ronnie Stone. Beatles, hijo, hay un piano acá. Vení, pase. ¿Escuchate lo que dijo? ¿Qué? Poné luz. Vení, vení. Ok. ¿Tenés un poco de luz, Hugo? Si hay luz. Suena, tío. Ok. No, 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 es una broma. Pero lo que pasa es que un día yo estaba en un lugar y él empezó a dedicarme a una cosa que empezaba a sonar. Y así va a sonar. I was feeling insecure. You may not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't want to hurt you. I'm sorry that I'll make you cry. I didn't want to hurt you. I'm just an Argentine. I was shivering inside. I began to lose control. y 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 ¡Mira por ito el Charly! ¡Mira por ito! ¿No es cierto? ¿Estabas vos con Fito? Sí, sí. ¿Estabas de vos, Luis? Estaba con suerte. Bueno, ahora te vio todo el país, nada más. Nada más. Saludos a todo el país, los quiero mucho. Y sé que lo decís de verdad. No, bien. Elegí entre estas palabras que te voy a dar. Entre la fresca. Entre el uno y el cinco. No, ese no es bueno. No, dale. Entre el uno y el cinco es... Ahí están esas cuerdas. Te voy a dar cuerda a la oreja. Te puedo dar una vuelta a la cuerda, dos vueltas. La una, la dos, la tres, la cuatro o la cinco. Elegí arme. Eh, trabajo. Trabajo. La dos, elige. Va a responder sobre el trabajo. Es muy seria para responder. ¿Los auriculares bien? Y te encargo de la del sexo. ¿No querías responder de esa? No. ¿De esa? De hecho, bueno, podrías elegirla. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y ahora, cada cinco segundos te aparece una palabra. Y vos tenés que decir una palabra y sigue la palabra. ¿Monitor o...? No, aquí, aquí. En la oreja. Cuando usted quiera, mi amigo. Cuando la ubique. ¿La tenés ya, Petro? Cuando vos quieras. Cuerda, trabajo. Ambición. Ay, qué potencia. A la visión. Nada. ¿Formación? Clásica. Poder. Hacerse cargo. Corrupción. Otro. Frustración. Tres de la mañana. Líder. Equipo. Marshall. Compañerismo. ¿Lo qué? Compañerismo. Compañerismo. Intuición. Rock and roll. Me se ve muy rápido. Intuición. Intuición. Etapas. Intuición. Estapas. Pará, no, Petro. Slow down. Intuición. Intuición. Intuición, arte. Etapas. Etapa. Tapa. Vale. ¿Qué nomás? Dedicación. Al trabajo y a la familia. Influencia. Todo. Retribución. Dólares. Proyecto. Más dólares. Imagen de radio. De radio, de radio. Bueno. Bueno. ¿De cuándo, hasta cuándo acá y qué en la Argentina? ¿Hasta cuándo? Me quedo hasta el 20. Me voy a Venezuela un poquito. Dólares, sí. No, ahí sí voy a ver si ganó algún dólar. Por lo menos son donde tienen ganas. ¿Tendrás ahora petróleo todavía o ya habré que ganar? Mucha crítica, mamá. Este, no. Y después vengo acá y me voy a pasar un disco. Y vengo acá y vengo acá. Y van a tocar acá. Sí, sí. Mientras no terminen el shopping que pusieron enfrente de mi casa. ¿Qué quiere decir? No, no. Que me están tapando un poco el cielo. No te dejan. No me dejan creado. Y el proyecto aquel, junto a, ¿a quién era? Aznar, ¿no? Aznar. Y a Cerati. Y a Cerati. Y me gustaría hacerlo, pero lo que pasa es que Aznar está entre las películas y Palmecini. Cerati es un demente, en el buen sentido de la palabra. Y vos sos el único cuerdo de las familias. Y yo que soy el chico. Lo vamos a hacer cuando podamos. Cuando podamos. Vos sabés qué significa para todos nosotros que en los comienzos nos des esta mano de estar acá. Muchas gracias.